Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo programa antiparo de la 2 de Televisión Española, que un día más cumple con su objetivo. Buenos días a todos, que es reunir el mayor número de ofertas de trabajo posibles y ponerlas a su disposición. Yo ya me lo sé, pero te lo voy a preguntar igual. ¿Cuántas llevamos hoy? Pues una barbaridad, 364 para más de 30 categorías profesionales diferentes y repartidas por todas partes. Pues ahora lo que hace falta es que sean las que ustedes están buscando, de verdad que lo deseamos. Y ahora, sumario. Aunque en el panorama laboral siempre intentamos ver el vaso medio lleno, hoy nos toca hablarles de un estudio demoledor. El que revela que los parados de larga duración suponen ya casi el 50% del total de desempleados. Las dificultades para encontrar trabajo a corto y largo plazo en nuestro país siguen creciendo, pero unos las sufre más que otros. Hombre mayor de 34. Pero atención, porque el estudio también revela que en los últimos meses la crisis está tocando otros perfiles. El de las mujeres. Trabajadores del sector servicios, un sector que de julio a septiembre ha destruido nada menos que 38.000 puestos de trabajo. Y la cosa no termina ahí. En ese mismo periodo de tiempo también ha aumentado el número de desempleados con estudios superiores y lo que es más increíble. Ha bajado un poco el de los que tienen estudios mínimos. ¿Y qué pasa con el tipo de contrato? Pues nada. Ahí ve un poquito su tasa de paro y es que la crisis ha provocado que muchos jóvenes inmigrantes vuelvan a sus países de origen. Bueno, pues ahora mismo vamos a intentar que pinten oros para 364 personas, porque esas son las ofertas que les hemos preparado hoy. Y vamos ya con las primeras. Pero otras cosas, porque ya casi ninguna atañe de verdad. Hoy queremos ver cómo es el proceso de fundición de una campana y nos vamos a Cáceres, a una de las pocas fundiciones que las fabrican en España. Bueno, ¿y tú, Pepa, sueñas con campanas? Bueno, pues que yo sepa, no me acuerdo por lo menos. Pero mira, me encanta escucharlas por la noche, fíjate. Qué rarita eres, a las cuatro de la mañana, talón, 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 y tú estás contenta. Te da mucha paz, en fin. Bueno, y más falta todavía el tener todas estas ofertas de empleo preparadas para ustedes. Acabar cometiendo un delito, involucrado en una estructura piramidal o blanqueando dinero. Y todo por querer trabajar. La crisis y la escasez de empleo están disparando la picaresca. O sea, casi cada día se descubre un nuevo tipo de scam u oferta fraudulenta. A veces los medios llegamos a tiempo de advertirles, pero otras es muy difícil detectarlas y es necesario consultar con expertos. Y eso es lo que va a hacer ahora mismo Santiago, un trabajador desempleado que no quiere que le engañen. ... de trabajo mínimamente sospechosa y si no se fían, siempre pueden confiar en nosotros para que les hagamos el filtro. Que se lo hacemos, de hecho, porque aquí todos los puestos de trabajo que les ofrecemos cumplen todas las garantías. Enseguida se lo vamos a demostrar, pero antes vamos a ver unos cursos gratuitos que también son de toda confianza. Y tras la formación seguimos adelante con nuestro objetivo, que nosotros que presentarles 364 ofertas de trabajo. Y les advierto que todavía nos quedan más de 200, ¿eh? Bueno, pues llega el momento de atender algunas de las muchas consultas que sobre seguridad social nos llegan cada semana. Para hacerlo, contamos hoy con la colaboración de Isabel Valero, que es, como saben, asesora del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Muy buenos días, Isabel. Buenos días, María José. ¿Empezamos? Cuando quieras. Pues venga, le decimos buenos días al régimen general. Nos gustaría abrir un negocio en Helsinki como autónomos, así que quisiéramos saber cómo computan los años cotizados para la pensión y cómo lo hacemos. Vale, pues muy atenta, ¿de acuerdo? Sí. Buenos días. Todos los países sí que permite dar el derecho a las prestaciones en los diferentes países de la Unión Europea. Entonces, ellos no tienen que tener ninguna preocupación que todas aquellas cotizaciones que realicen en otro país de la Unión Europea, en este caso, en fin, entonces, cada uno de los países, las cotizaciones de los diferentes países. Eso todavía no es posible. En un futuro, pues igual sí, ¿no? Bueno, pero ahora de momento, pero eso... Perdón, muchas gracias. Gracias a usted por consultarnos. Vamos a pasar a la consulta que nos envía Charo, ella es de Tenerife y tiene 48 años, nos cuenta. Hace tres le reconocieron una incapacidad permanente absoluta debido a un grave accidente laboral por la que percibe una pensión de 1.082 euros. Recientemente, al pasar la revisión y debido al agravamiento de la salud que ha sufrido, le han recomendado solicitar la gran invalidez. Nos cuenta que tiene un hijo de 10 años y nos pregunta que si no se la conceden, si podría acceder a algún otro tipo de ayuda y que le han hablado de la ley de dependencia, pero no sabe muy bien en qué consiste esta ayuda. Bueno, primero, puesto que ya tiene reconocida esa incapacidad permanente absoluta, solicitar esa revisión para competencias ya de cada una de las comunidades autónomas. Tendría que dirigirse a la consejería correspondiente de servicios sociales, de su comunidad autónoma, para que se lo pudieran tramitar y reconocer. Pero yo que recibí. Entonces, lo primero, dirigirse a... De todas maneras, todas estas preguntas es si no se la conceden la gran invalidez. Sí, se la conceden. Bueno, pero yo creo que primero... Pero bueno, también es bueno que sepa que son compatibles algunas de ellas. Algunas de ayudas, porque hay ayuda también a Lins y también a Linspa. La de María del Carmen nos cuenta que tiene 47 años, que al quedarse huérfana hace 17, percibió un año de pensión de orfandad por ser menor de 45. Actualmente está soltera y no percibe ningún ingreso. Y le gustaría saber si puede volver a solicitar la pensión y dónde puede dirigirse. Pues la orfanda ya no, puesto que la orfanda se extingue en el momento, además, como hace bastante... Isabel, muchísimas gracias, como siempre. Y nos vemos en un próximo programa, ¿de acuerdo? Hasta el próximo. Atención, se acaban de poner la tele, nos están viendo. Y además son charcuteros, fresadores, médicos... O transportistas, informáticos, o esteticistas, y están buscando trabajo, que sepan que hoy aquí hemos ofrecido 364 oportunidades de empleo para estas y otras muchas profesiones. Eso sí, no tardan demasiado, porque todas están destinadas a desaparecer muy pronto. De hecho, hay su puesto, la de mozo de almacén para trabajar en Madrid. Y las aseguro que después de ella cae el resto. Por eso mañana volveremos con más, porque mañana, como siempre, aquí habrá trabajo. Y les esperamos. Hasta mañana. Hasta mañana.